¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Y en este video no vamos a hablar de perfumes, vamos a hablar de mi experiencia en el Palacio Duau. Creo que se pronuncia Duau. Y si lo estoy diciendo mal, perdonen. La verdad es un lugar que yo no lo conocía, lo conocí por una publicidad que me salió en Instagram. Casualmente yo estaba hablando con un amigo, estábamos diciendo de ir a un lugar especial y justo me salta la publicidad en Instagram y dije yo lo tengo que llevar acá a mi amigo. No sé por dónde arrancar a hablarles y contarles porque la realidad es que este video iba a ser un vlog. ¿Y qué pasó? Siempre me pasa lo mismo, siempre que yo disfruto el momento con alguien. Me cuesta mucho estar con el celular y grabar y hacer todo al mismo tiempo. Teníamos tanto de qué hablar con mi amigo que me olvidé de grabar un montón de cosas. Así que sí, obvio, les grabé partecitas con él y cosas que hablamos. Pero para hacer un video completo y mostrarles todo completo me faltó material. Así que lo que voy a hacer es extraer videos de internet del palacio. Obviamente dándole crédito a los creadores de esos videos. Obvio, no me voy a llevarle crédito yo porque yo no grabé esos videos. Y les voy a dejar obviamente en la cajita de información a los creadores de esos videos que me ayudan a completar mi video. No sé si me explico, pero van a ver tomas que yo no grabé, que las saqué de internet para que sea más completo y para que puedan ver lo lindo que es ese lugar. Para las personas que no tenían ni idea que ese palacio existía como yo, es un palacio hermoso que en realidad también es un hotel. Estuve viendo por ahí que se puede almorzar, se puede desayunar, merendar, hasta podés ir a comprar macarrons. Qué rico que son esos alfajores, me encantan. Soy muy fan. No compré porque, bueno, nada, yo rompí obviamente una dieta porque yo venía con una buena alimentación saludable, una dieta, pero dije, bueno, voy a ir a merendar con mi amigo y tampoco puedo estar pensando en que estoy a dieta. No, obviamente disfruté el momento, comimos. La verdad que nos atendieron súper bien. Es un lugar que les recomiendo para ir con una persona especial porque es un lugar especial, no es como ir a un Starbucks, que si bien Starbucks es riquísimo, a mí me encanta, soy fanática, pero Starbucks puedo ir si quiero muy seguido. En cambio, este lugar no es tan económico. Es un lugar muy elegante. Era ideal para ir en San Valentín con alguien. Lamentablemente les traigo tarde el video, así que tenganlo en cuenta para el próximo San Valentín si están en pareja. Bueno, nada, el día de mañana me encantaría llevar a alguien ahí porque me pareció hermoso. Así que, bueno, nada, lo disfruté con un amigo. Voy a contar un poquito de mi amigo, ya que estamos. Él se va a presentar, ya se presentó en un video, pero les cuento un poquito. Es mi amigo chileno, no vive acá en Argentina, vive en Chile. La verdad que, bueno, nos vemos cuando él viene acá a Argentina. Nos conocimos en un curso de actuación. Él se sentó al lado mío. La realidad es que en los cursos de actuación uno suele observar y no suele hablar con la persona del lado porque, bueno, nada, estábamos aprendiendo, observando actuaciones. Y lo más gracioso es que los dos fuimos sin comer porque pensamos que nos iban a dar un tiempo de almuerzo. Supuestamente que nos iban a dar una hora de almuerzo y no pasó eso nunca. La verdad que ese día tampoco llegué a desayunar porque la verdad que me fui muy apurada de casa. Por eso creo que arrancaba a las 11 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde. Estuvimos todo ese transcurso sin comer y mi panza hacía ruido. La panza de él hacía ruido. Teníamos hambre. Y yo decía, seguramente este chico debe escuchar que me hace ruido la panza. Yo como soy un poco sorda, yo no escuchaba su panza, pero él después me confesó que sí, que la de él también. Así que, bueno, me quedo más tranquila que no era yo sola. Pero sí, no, la próxima yo ya sé que tengo que llevarme para comer o comer antes. Me estaba muriendo de hambre. Tuvimos unos 15 minutos de descanso. Yo fui al baño, volví y ya está. Ya se pasaron los 15 minutos porque aparte el baño no quedaba cerca. Así que, bueno, nada. No llegué a comer nada y me estaba muriendo de hambre. Él también se nos fue el motivo por el cual hablamos. Hablamos en esos 15 minutos de descanso. Ponele que hablamos 5 minutos. Me cayó súper bien. Me preguntó qué significaba acá en Argentina Sorete Enorme. Y yo me reí mucho. Me dijo, discúlpame, te hago una pregunta. ¿Qué significa Sorete Enorme? Y me hizo así. ¿Saben lo que significa, chicos? Para la gente que no es de acá de Argentina es cuando vas al baño. Vos en el baño podés hacer pis o caca. Sorete Enorme es caca. Es una caca grande. Y, bueno, me pareció súper simpático. Me reí mucho. Nos pasamos los Instagrams y me cayó muy bien. Cuando volvió a Argentina él después se volvió a Chile y cuando volvió a Argentina me mandó un mensaje por Instagram y me dijo, Ori, estoy acá en Buenos Aires. Y yo le dije, ¿querés que salgamos a algún lado? Y nos juntamos ese día. Salimos a merendar. Me cayó súper bien. Súper humilde, simpático. Aparte, tenemos en común la actuación que él sueña con ser actor. Yo sueño con ser actriz. Entonces, teníamos mucho de qué hablar. La verdad que formamos una amistad súper linda. Y me hizo el favor enorme de llevarme un perfume a Chile. Le entregó un perfume a una seguidora. Les cuento esto. La verdad que yo no puedo tampoco cargar a mi amigo con mil perfumes. Que me lleve mil perfumes a Chile. Que me los entregue. Porque yo tengo miedo que en el aeropuerto lo frenen. Y le digan, ¿qué haces con diez perfumes iguales? Entonces, lo que yo hago es cada vez que alguien me habla de Chile me dice Ori, me encantaría comprar tu perfume. ¿Hacés envíos internacionales? La realidad es que yo no hago envíos internacionales porque mi país no me lo permite. No se puede. Ya pregunté, averigué por todos lados. Y no. Sí, hay una forma de enviarlo internacionalmente. Pero me cobran 200 dólares por perfume. Que es una locura. Sale mucho más el envío que el perfume. Así que, bueno, nada. Está descartado el envío internacional. Si vos sos de otro país y querés mi perfume y conocés a alguien que viaje a Argentina avísame. Porque si viaja alguien a Argentina yo le puedo decir, obvio, sí. Se lo entrego a la persona dentro de mi país y te lo llevo a tu país. En este caso yo aproveché. La entregué el cocorralla a una seguidora. Estaba re contenta. Y como les digo, siempre que alguien de Chile me habla yo me la noto. Y luego sorteo a la seguidora que va a recibir mi perfume. En este caso mi amigo volvió. Lo llevé a este lugar especial que ahora vamos a hablar. Pero bueno, resumiendo. Me va a entregar dos perfumes en Chile. En Santiago. Y estoy re contenta y re emocionada. Ya hablé con la seguidora. Traía en ese sorteo que hice con las chicas que yo tenía que eran de Chile. He seleccionado a una chica. Le mandé un mensaje y nunca me contestó. ¡Pobre! Quizá lo va a ver tarde. Nunca me contestó. Entonces lo volví a sortear. Salió otra chica de Chile. Y bueno, nada. Por el momento entrego dos perfumes. El día de mañana si mi amigo vuelve a Argentina que él es fanático de Argentina ama este país. Así que sé que va a volver. Vamos a entregar dos más. Y así de a poquito. Me encantaría que todos puedan tener mi perfume. Pero es la única forma. Así que si ustedes conocen a alguien que viaje a Argentina que dícenme que yo sí o sí le hago llegar mi perfume y hacemos la entrega. Así que estoy muy feliz. Y obviamente lo tenía que llevar a comer a un lugar especial. Y elegí este palacio. Justo me salió la publicidad y me pareció hermoso. Así que bueno, nada gente. Los voy a dejar con los clips. Después de 10 minutos que hablé los dejo con los clips. Y ahora volvemos y les cuento más detalladamente del palacio. ¡Hola gente! ¿Cómo están? La verdad que fue muy mala idea estar así agachada. Les cuento que me estoy arreglando porque voy a ir a un lugar especial con una persona especial. Voy a ir con un amigo a un lugar a merendar y estoy muy emocionada. La verdad que a mi amigo mucho no lo puedo ver porque él no es de acá de Argentina. Él vive en Chile. Y cuando viene acá a Argentina a hacer cursos, a estudiar. Aprovechamos para juntarnos. Y el otro día me dijo amiga voy a estar en Argentina. Buscó un lugar lindo para salir. Y bueno, nada. Encontré un lugar hermoso. Más que lindo. Hermosísimo para ir a merendar. Vamos a ir a un palacio. Así que les voy a contar qué onda. Así que bueno, cuando estemos allá obviamente les voy a grabar. Lo van a conocer. Y por lo que estuve viendo en fotos ese hermoso lugar. La comida divina. En un ratito nos vemos. Ya me estoy por ir pero antes de irme me voy a perfumar obviamente con néctar y ambrosía deliciosé con mi perfume. Se los estoy mostrando en antemano. Se va a venir reseña. Y este que está acá la etiqueta está más larga pero en realidad no va a ser tan larga. La pegaron mal y dije bueno, no importa. Yo este me lo quedo para mí. Igual yo quería tener uno obvio. Y lo amo. Les voy a decir algo de toda mi colección de perfumes. Supero a los Müller. Supero a mi amado Angel Muse. Lo amo. Estoy totalmente enamorada y no puedo creer que creé junto con mi perfumista esta perfección de perfume. Es dulce. Te abriga. A pesar de que hace calor no me molesta utilizarlo en verano porque tiene notas cítricas también. Siente literalmente un licor de café riquísimo con una mandarina. También le huele a naranja. Chocolate. Bien chocolatoso. Pero un chocolate con leche. Una mezcla de todo eso que no puedo dejar de usar. No me puedo dejar de perfumar. Y bueno, nada. Lo amo. Bueno, gente. Les voy a mostrar el outfit en realidad. Súper sencilla. Camisa negra con botones dorados. Pantalón negro y zapatitos. Estos los usaba para ir a trabajar. Y bueno, me parecieron que eran formales. Lugares para ir vestido formal. Elegante. Carísimo. Como digo yo. Así que, bueno, nada. Ya estoy lista. Y de labial me puse el Burn Spice de MAC. Que es un labial nude. Líquido. Que me encanta y no se los estaría mostrando bien. Pero bueno, ya se los mostré desde cerca. Ahora, gente. Son las 4 de la tarde. Yo ya tendría que ir saliendo para llegar bien. Me voy a pedir un auto. Y mi amigo no me está contestando. Así que me preocupa. Nos íbamos a encontrar 4 y media porque la reserva es 4 y 45. Así que, bueno, nada. Yo voy a ir saliendo. Espero que me conteste. Espero que vea el mensaje. Y espero que nos podamos encontrar. ¡Gracias! 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 Amigos, sí, hola! Vamos a ver, ¿qué onda? No les pude grabar porque entramos justo así que después voy a grabar la parte de adelante pero es hermoso. Miren qué hermosa nuestra mesa. Y la vista. No, no te vino. ¡Holi, gente! ¡Hola, hola! Estoy acá con mi amigo. ¡Presentate! ¡Hola, hola! Mi nombre es Fabián Torres y vengo de Chile a ver a Ori a compartir un té pero no vamos a tomar té porque no necesito eso. Es la experiencia del té que en realidad es una merienda y vamos a tomar café. Bueno, el jugo de naranja. Nos pedimos jugo de naranja. Nos vienen dos bebidas. Jugo de naranja y agua que puede ser agua con gas o agua sin gas. Elegimos con gas. Y después nos vamos a tomar un cappuccino y comer cosas ricas. Y cogimos lo mismo. De todo. Exactamente. De casualidad nos preguntaban ¿qué quieren? Casualmente los dos queríamos lo mismo. Así que, bueno, contá cómo nos conocimos. Bueno, con Ori nos conocimos en un taller como dicen ustedes de actuación frente a cámara en Estudiarte. ¿Se llamaba? Actuarte. Actuarte Estudio. Y bueno, la pegamos y después nos fuimos ahí a Palermo a dar unas vueltas a sacar fotos. Ori envió un perfume a Chile. Así que Ori International es un perfume a Chile conmigo. Se lo enviamos al sur en un lugar re como rural. Mirá, no sabía eso. Ajá, sí, 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 sí. Así que Ori Rousseau llega a todas partes. Es un genio. Me entregó un perfume no saben la emoción. La primer chilena en tener mi perfume y bueno, me encantaría que algún día llegue a todos en Chile. El problema es que es complicado. Mi amigo pobre no se puede llevar 30 perfumes. Igual. Ah, mirá, llegaron. Llegó justo. Ahora les muestro lo que hay. Después le pongo la música. Ay, sí, no, hermoso. Acá tenemos queso crema, mermelada y dulce de leche. ¿Te gusta el dulce de leche? Sí, me encanta. Y esto hay que probar. Agarra lo que quieras. Proba, proba lo que quieras. Ahí hay champiñón. ¿Cómo lo dicen acá? Hongo. Champiñón. Champiñón. Miren qué hermosura, gente, ya nos estamos yendo. Y miren qué lindo. Acá voy a grabar así rápido. Uy, perdón. Es todo como súper lujoso. Hermosísimo. ¿Cuáles son los detalles en los pilares? Los detalles. ¿Detalles? Hermosísimo. Hermosísimo. Sí, la verdad que sí. Me encanta. Esto nos dijeron que es un hotel. Es un hotel. Es un hotel, gente. Hotel. Es muy caro. Carísimo. No, pero hermoso. Bueno, me encantó esta salida. Yo te sigo a vos, ¿eh? Y acá vamos de nuevo a las escaleras y miren el techo. No, la verdad que... Sí, sí, no, hermoso. Muy linda la experiencia. Yo voy a mirar dónde bajo la escalera porque a ver si me caigo. La experiencia hermosa. nos rellenamos, comimos un montón. Vaya, ya vamos por debajo. Bueno, ahora estamos esperando nuestra limosina. ¿Dónde está la limosina? ¿Dónde está? Bueno, parece que nos dejó plantados. Vamos, Bondi. Nos vamos a esperar que ir en Bondi. Miren qué hermoso que es, No, la verdad que me encantó y por dentro no lo termino más de filmar porque no saben lo grande que es. Nos re gustó la experiencia. Sí, vos sos un ruso. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? ¿Te puedo pedir una firma en el autógrafo? Obvio, ya nos sacamos. Chau, chico, que estén bien. Chau, nos vemos. Un gusto. Bueno, gente, ¿vieron qué hermoso que es? La verdad que me encantó la merienda divina. Les cuento cómo es. Nosotros seleccionamos la experiencia del té para dos personas. Este lugar es con reserva. No me paga nadie. Yo estoy hablando porque me gustó el lugar. No es que el lugar me está pagando una publicidad ni nada por el estilo. No. Les cuento como para que lo tengan en cuentas quieren llevar a una persona especial, a un lugar especial. Me pareció divino, hermoso. La verdad que, bueno, nada, seleccionamos la experiencia del té y lo más gracioso es que no tomamos té, tomamos café. Les cuento, vos llegás y te atienden súper bien. Es hermoso, súper elegante. Te hacen sentar. Te traen como un asiento específicamente para la cartera de la dama o del caballero. Te traen para la cartera, el bolso, lo que quieras para ponerlo ahí. Súper elegante, divino, me encantó. Y te preguntan, ¿qué te gustaría tomar? ¿Agua o soda? Que es agua con gas. Seleccionamos agua con gas los dos. Casualmente los dos queríamos lo mismo. Después, ¿qué otra bebida quieren? ¿Jugo de naranja o jugo de pomelo? Seleccionamos jugo de naranja. Y después les preguntaron, ¿les gustaría realizar la experiencia del té probando diferentes tipos de té o café? Y los dos la pensamos y dijimos, ¿somos más del café? Vamos por el café. En realidad, yo amo el té. Me encanta probar sabores de té distintos. Pero tenía ganas de café, de un cappuccino. Y ahí te preguntan, ¿qué te gusta? Expreso, lágrima, cappuccino, diferentes tipos de café. Y los dos elegimos cappuccino con canela. Yo, mi amigo no, porque no le gusta. Y también tenía cacao, si no me equivoco, era súper rico. La verdad que me encantó la decoración que le pusieron al café. Yo siempre quise saber cómo se hacen esas decoraciones. Hermoso. Después nos trajeron unas masitas para desgustar. La verdad que venían en un contenedor así con filitas. No sé si me explico. La primera fila era todo dulce. La segunda fila eran todas masitas saladas, diferentes, pero súper ricas. Una más rica que la otra. Y la tercera fila traía masitas dulces también. Parece poco, pero no saben lo que llena. Era un montón, un montón. Quedamos súper llenos, no nos podíamos terminar las cosas dulces. Arrancamos por lo salado. Le dimos a lo salado, lo terminamos. Y luego todo lo dulce era interminable. Y después también le traían como una especie de pancitos con mermelada, dulce de leche, que a mí no me gusta dulce de leche, pero había mermelada, había queso crema para untar también. No llegamos a comer eso porque la verdad que quedamos llenísimos. La experiencia hermosa, pero no fue experiencia del té. Fue experiencia de merienda. Digo, ustedes tienen que reservar previamente la página web de Palacio Duau. Esa es la reserva y lo pagás en efectivo luego de terminar de comer, como siempre, como en cualquier lugar. El precio es de 4.000 pesos argentinos por persona. Y si van niños, creo que te sale 3.000 y pico, si no me equivoco, 3.600. Una cosa así. Sí es caro, no es algo económico, pero realmente lo vale. Vale la vista hermosa que tiene, nos atendieron súper bien. Y después al final te traen un champán para brindar. Me dio pena no poder grabar cada degustación de cada cosa, pero la realidad es que estábamos hablando tanto con mi amigo. Piensen que él vive en Chile, yo vivo en Argentina, pudimos hablar por WhatsApp, sí, pero hay que ponernos al día, hay que contarnos nuestras cosas y teníamos mucho de qué hablar. Así que la pasamos increíble, el clima estaba perfecto porque no hacía ni calor ni frío. Había vientito, pero no hacía frío, entonces yo que soy re friolenta, estaba perfecta. Y bueno, nada, pasaron las horas y charlamos, 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 después nos fuimos y me hubiese encantado recorrer el palacio, mostrarles qué tenía, qué había. También te podés quedar, es un hotel. Pero imagínense que si la merienda sale 4.000 por persona, chicos, el hotel debe ser bastante saladito. No sé si habrá spa, pero la verdad que es súper elegante, te sentís de la realeza, literalmente. Y como les digo, es un lugar ideal para alguna cita romántica, para llevar a alguien ahí. No es para ir todos los días, excepto que puedas económicamente, pero para ir en una ocasión especial, en un cumpleaños, a alguien que quieras sorprender, no necesariamente una pareja, puede ser un amigo, como hice yo, un hermano, a tu mamá, a tu papá, quien sea. Yo soy como muy detallista y me encanta elegir lugares lindos para salir, de vez en cuando, no siempre, porque obviamente no es algo económico, pero me pareció súper lindo. Así que el día que esté en pareja con alguna chica, la voy a llevar a algún lugar especial así. Sí que hay otros palacios en Buenos Aires, como San Susi, que también hace meriendas. Y bueno, nada, me parece hermoso. Por el momento yo estoy soltera, pero bueno, si en algún momento me llega la chica ideal, les voy a contar, obviamente, y me encantaría llevarla a algún lugar así, me parece súper especial. Así que me encanta recomendarles esto, salir un poquito de los perfumes. Aparte, esta semana es la verdad que yo no estuve dándole mucha bola a YouTube y me arrepiento un montón, pero no me sentía con ganas de grabar y salir con amigos me ayudó muchísimo, me ayudó a distraerme, a pasarla bien, a reírme, a divertirme. Estoy pasando por un muy mal momento, falleció mi abuela. Mi abuela, la que vieron en el video donde me tenía el pelo por el COVID. Ya les contaré en otro video mejor, quizá les haga un story time donde les cuente bien qué pasó, pero bueno, nada, obviamente, es algo que yo no lo puedo creer, mi familia tampoco, no caemos todavía en que ya no la tenemos con nosotros y bueno, cuestión que me hizo muy bien salir con mi amigo, pasarla bien, distraerme. Mi amigo ama las cámaras, como ya saben, él estudia actuación, así que obvio que se anima a salir en videos en YouTube y me encantaría hacer un video con él cuando él tenga más tiempo, porque bueno, nada, salimos, después yo ahora me voy mañana a Mar del Plata y justo mi amigo se va cuando yo vuelvo, así que no nos vamos a poder ver, pero la próxima vamos a grabar algún video juntos, me encantaría que reaccione a mis perfumes, así tenemos una opinión masculina de fragancias femeninas, yo sé que ustedes quieren eso, así que bueno, nada, me encantaría poder hacerlo, yo le comenté la idea, le encantó, así que cuando vuelva, yo feliz de grabar con él, así que bueno, nada gente, espero que el video les haya gustado y ahora sí, sin más nada que decir, nos vemos en la próxima, chau chau.